75 aniversario de la Cámara Comercial e Industrial de Bolívar, estamos mirando la entrada de esta fiesta espectacular que se llevó a cabo en las instalaciones de la Sociedad Rural de Bolívar. Esta era la entrada con degustación de fiambres, de quesos, también de vinos, hablando de vino, nos acercamos y justo Cacho Peret, un amigo de tercer tiempo, se acercaba, ahí está la presidenta de la Cámara Comercial, Laura Ducasse. Ahí llegaba Ariel, ahí llegaba Moresco, Arras, gente de la Cámara, 2-0 KM, bueno, así estaban las instalaciones, así estaba todo preparadito, Gerardo Rodríguez esperando para poner música, Jorge Lina Gerbi, a la izquierda, Guillermo Mazuca, a la derecha, los conductores de la noche del 75 aniversario de la Cámara Comercial e Industrial de Bolívar. Se dirigió a todos los presentes, Laura Ducasse, su presidenta, una presidenta mujer y en el festejo 75 aniversario, como decía ella. Bueno, la entrega de recordatorios de distintos lugares que se hicieron presentes, de distintas cámaras, allá también lo vemos a Juan Emilio Colombo, el doctor. Bueno, un poco de imágenes de la gente, un poquito nomás, acá lo tenemos, como comió de la pena, no se puede creer. Bueno, acá vemos los amigos que estuvieron en la cena, Sandrita, Rena, por supuesto, estaba Daniel también ahí, por ahí andaba. Bueno, miren cómo estaba la Sociedad Rural, llenito, mirá, el ruso con Mauri, amigos de tercer tiempo, Auco, las chicas, acá también, no querían comer, no querían comer, porque siempre pensé, mirá, Lucianito, en ese momento estaba hablando Bernardo, che. Bueno, ahí estaba Alzueta y Di Julio, dos de la Sociedad Rural, el presidente y un amigo. Bueno, acá está hablando, mirá, Cerverita con González, con Sergio, el Turco Arras, Susana, Susana. Mi vecina, Susana, mirá, gente de Turdan Pilleta, el negro de la OE, mirá, qué fenómeno, el corcho de Lisamburu, mi querido hermano mellizo, el corcho de Guzmán de Lisamburu. Mirá, otro hermano mío, ahí está, saludá, te juro que la tarjeta no la pagó él, no la pagó, se la regalaron, te lo juro. Bueno, acá lo tenemos a Rapalino, el rapa querido, mirá, mirá, oh, me amagó, Gallito también estaba, lo veíamos el chule, el sueto también, y empezó un poco de baile que habían metido, qué bien se mueve Ramiro Mosquera, qué bien baila Ramiro Mosquera, seguramente está planchada la camisa con almidón porque está bastante Durango, che, mirá, José María Delgado, lo que baila José María Delgado. Bueno, estos chicos estuvieron bailando toda la noche, espectacular, mirá, Gallito, de Despensa a la Valle, Gallito, querido. Esta es la gente, mirá, 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 Gerardo, el chile. Mirá, la gente de Nueve de Julio, unos capos, unos amigos, increíble. Y la gente bailando y disfrutando, Kuki también, ahí lo tenemos. Walter Suárez lo veíamos de espalda. Ah, Norita, Norita con el nono, mirá, mirá, qué fenómeno, qué fenómeno, mirá. Benjamín Juan con su señora esposa. Mari, Marita querida con Carlito, mirá, mirá. No, no, esta no le escapa ni ningún bailón, che. Bueno, mirá, uuuh, quién veíamos ahí también, Luciano, las chicas que bailaban con el grupo universitario, Dani en la guitarra, el batero pariente de Paulito Moreno, la chica bailando en el medio. Es uno de los momentos culminantes de la noche, eh. Te digo que estaban todos esperando que la filmaran, la pantalla gigante, estaban todos prendidos. ¿Qué va? Bueno, y les voy a decir otra cosita más, que después vamos a escuchar un tema del grupo universitario. Y Tatí no está más la cantante que estaba antes, eh. Se retiró, pero miren, miren la que trajeron ahora. Si quieren escuchar, escuchen, pero miren ella también, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Empezamos con el sorteo, Guillermo Mazuca y Jorgelina Gervi y el primer ganador del auto, Raúl Lange. Raúl, le entregaron las llavecitas del auto, estaba muy emocionado, dijo que nunca había sacado nada, pues dice sí, ¿saben qué saqué? Una mesa servida. Escuchamos también un poco a Cheruti, vamos con Cheruti, Miguel Ángel Cheruti, un profesional de aquello, un capo, un fenómeno, hermano querido, nunca te había visto ni te había escuchado, sinceramente una barbaridad. ¡Gracias! 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 El aplauso para el señor Miguel Ángel Cerutegui. El aplauso bien fuerte para estas dos niñas. Gracias, para esta familia, para Natalia. Gracias, Marco. Muchísimas gracias a todos. Y así se despedía Miguel Ángel Cerutegui con dos chicas hermosísimas también. Que lo acompañan en el show. Bárbaro, ¿eh? Todo el mundo aplaudió. Un fenómeno de persona. El saludo con Guille Mazuca porque lo conoce hace mucho. También un besito para Jorgelina. Esa noche no se lavó la cara, Jorgelina. No se pasó el guitarrujo. No, aquí sí. Bueno, mirá lo que es esta belleza sacando fotos. Nada, no se puede creer. El brindis de la gente de la Cámara Comercial e Industrial de Bolívar. Con la gente de las distintas cámaras que habían llegado a Bolívar para visitarlo, para saludarlo, para compartir. Este es el segundo auto. Lali Viera, el hombre de la oleaginosa que sacó el autito. Estaba re contacontento con Daniel, no, con Marcelo del Río. Ahí lo está saludando, Moresco, que fue el que le vendió el número. Y la gente amiga también se acercó. Estamos con Marcelo del Río. Entre todos los presentes están...